La naturaleza en todas las mujeres, y bendita es el fruto de Dios entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la palabra de nuestro nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el nacido y ahora y siempre, con los hijos de los hijos. Amén.